Tablets, las mejores aliadas de los niños para educarse a distancia. Samsung propone opciones lúdicas y educativas para los pequeños del hogar. La educación a distancia ha significado una serie de adaptaciones, entre las que la tecnología se lleva gran protagonismo. Samsung destaca el rol importante que juegan las tablets en el aprendizaje, principalmente, en los niños. Ernesto Alarcón, gerente de productos tablets de la compañía surcoreana, indicó que la demanda de estos productos subió considerablemente durante los meses de cuarentena rígida y que los estudiantes fueron de quienes más aprovecharon sus ventajas. estos dispositivos se convirtieron en un dispositivo unipersonal, por ejemplo, si en casa hay tres estudiantes, cada uno debe tener su propia tableta para enfocar la máxima atención en las clases virtuales, sostuvo el ejecutivo. un factor que explica el incremento en el uso de las tablets es su simplicidad y su uso intuitivo. los niños están familiarizados con las pantallas táctiles desde que nacen, por eso, estos productos son bien recibidos como herramientas nativas para su desarrollo escolar, explicó Alarcón. Samsung Kids. la interface Kismode crea un espacio en línea para ayudar a los niños a explorar contenido educativo y entretenido de manera segura. los estudiantes más pequeños de la casa podrán aprender a través del juego con desafíos y misiones para desarrollar el pensamiento crítico, sostuvo Alarcón. esta herramienta es compatible con los dispositivos Samsung, como smartphones y tablets, y cuentan con códigos de acceso permitiendo a los padres tener un control parental ya que en esa interface podrán colocar las aplicaciones, contactos, fotografías a las que quieren que sus hijos tengan acceso bloqueando así el más uso del dispositivo restringiendo el mismo a juegos u otras aplicaciones en horarios de clase, esto para que los padres tengan mayor control sobre lo que consumen sus hijos. una Samsung Galaxy Tab para cada necesidad. Alarcón destacó la versatilidad de las tablets Samsung, gracias al ecosistema Galaxy que permite la conectividad con la vida cotidiana de las personas, en cualquier momento o etapa de sus vidas. por ejemplo, la Tab A8, es la tableta más compacta del catálogo de la marca, esta tableta tiene 8 pulgadas y es muy manejable, por lo que es válida especialmente para consumir contenido multimedia en una superficie mayor que un smartphone, aseveró. por su parte, la Galaxy Tab A7 ofrece un diseño elegante, sofisticado y posee un sonido de alto rendimiento. esta línea fue desarrollada para optimizar las tareas multimedia de los escolares. otro dispositivo que destaca por su portabilidad y potencia es la Tab S6 Lite, hecho para trabajar y entretenerse, destacando el S Pen como su principal atributo. Samsung también ofrece tabletas más avanzadas, como la Tab S6 que destaca por su pantalla Super AMOLED y su S Pen, siendo un equipo ideal para los que le guste generar contenido en la tableta, los topes de gama como la Tab S7 y S7+, cuentan con el procesador Snapdragon 865+, almacenamiento interno de 128 Gbps y un refresco de pantalla de 120 HZ, convirtiéndose en la tablet más potente para lo que es multitarea, además que la tablet puede convertirse en un monitor extra como pantalla extendida para tu PC. esta tablet vuela en potencia y rendimiento, agregó ejecutivo. las tablets de Samsung cuentan con la integración de Google y Microsoft, para generar la mejor experiencia de usuario en cuanto a aplicaciones y actualizaciones se refiere.